Pasa, Crass, que lo que es, bienvenísimos a un nuevo video para el canal. Recordar, antes de nada, aquí tenéis mi nombre de Stambergive para agregarme. Acuérdense que se puede unir a mi clan para que les agregue con un mínimo de 100 coronas o más. Y acuérdense, chavales, tenemos un nuevo evento desafío bestial de MrBeast. No lo he probado todavía y ha salido hace tres días y no lo he probado, ¿eh? Lo estoy probando y la skin que tengo puesta en pantalla es la skin que se consigue en este evento. O sea, bueno, se consigue consiguiendo los billetes de MrBeast. No sé qué mapas son. Olo, sí el mapa de MrBeast. No me lo conozco, ¿eh? O sea, voy a perder yo creo. No sé cómo va. No sé nada, chavales, os lo juro. No sé qué he hecho, tío. Ah, que era por el medio, hermano. Como podéis ver, chavales, en este mapa pues soy muy malo porque... Porque soy nuevo, chavales, aquí. La primera partida que juego esto, tú. En verdad me está molando, pero no tengo ni idea de momento. Ahora tú, cada vez que tocas esto desaparece, bro, ¿qué dices? ¿Os imagináis que clasifico? Nada, ni de coña, en verdad, ¿eh? No, 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 ni de coña. ¿Cómo es alto eso, tío? 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 O sea, literalmente. Es la primera partida que juego, lo podéis ver abajo. Esta skin que estáis viendo, chavales, la del mono, se consigue en una ruleta, que voy a subir vídeo hoy, y lo vais a poder ver. A ver si esto quiere cargar. Y yo lo que quiero ver es cómo se consiguen las skins de los billetes. Pero el mapa de MrBeast no me ha aparecido antes, no me ha aparecido, tío. A ver si aparece ahora. 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 Vale, entonces hay que ir por el medio. Y al final estás arriba, mamá, tú. Vale. Voy a ir por el medio, bro. No llego, tío. A ver si ahora, ya que el meloseo un poco más que antes, podemos clasificar, chavales. Yo creo que ahora sí podré clasificar. Esto no mola, tío, porque cada vez que pisas uno, se muere, o sea, se va. Míralo, tío, es que eso no mola, tío. Pa' que se complique. Nada, voy por abajo, bro, porque... No, todavía no son, todavía no son. Ah, pero que se va solo también, bro, qué guapo. No sé si clasifico, eh, chavales, está... Creo que sí. Vamos. Ah, no me lo puedo creer, bro. Me he quedado a una. Me he quedado a una, gente. No me lo puedo estar creyendo, tío. Bueno, lo he jugado mejor que antes. Pero bueno, chavales, no pasa nada. A ver, ya que hemos jugado el evento, se llama desafío bestial. Y bueno, recompensas, ¿qué tenemos? Si ganamos, nos dan una corona. 35 estrellas y 30 fichas. Luego, los billetes, la verdad que no sé cómo se cogen. Aquí tenéis todas las recompensas de billetes, de gemas, de estrellas y de todo. Y al final, les están dando también unas pisaditas de MrBeast. Así que nada, espero que dejéis un fuerte like al vídeo, chavales. Si os gusta el contenido, recordad que os podéis suscribir activando la campanita. Y sin nada más que decir, gente, nos vemos en los próximos vídeos y de estos cracks. Bye, bye.